Siempre digo lo que siento Nací sin filtros, no lo puedo evitar A veces no lo digo en serio Me toma tiempo poder reaccionar Dame un café con dos de azúcar Tacones y joyas me gustan Bebo y mi alma se enciende Insegura en muchos aspectos Sigo trabajando en ello Porque no renunciaré Sé que cometí algunos errores Y también rompí varios corazones Mi madre dice que yo ya no estoy bien Y dime si aún así puedes enamorarte de mí Siempre que me tocas me siento débil Eres tímido y tan tierno para mí Cuando estamos bajo las sábanas Me pregunto si soy una mujer buena para ti Una mujer, una mujer para ti La, 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 no hay una mejor Una mejor para ti, la, la, la como yo Una mujer para ti, la, 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 dime si quieres Una mujer como yo Yo quiero por el fin de semana Comida rápida, tú y yo en el sofá Podríamos salir por la noche Espero que termines besando mi boca Me encanta tu blue jean rasgado Tu mano en mi pelo enredado Me enloquece todo este calor El pillón suena de fondo Tomamos el gol, nos besamos Mientras gozamos esta canción Sé que cometí algunos errores Y también rompí varios corazones Mi madre dice que yo ya no estoy bien Y dime si aún así puedes enamorarte de mí Siempre que me tocas me siento débil Eres tímido y tan tierno para mí Cuando estamos bajo las sábanas Me pregunto si soy una mujer buena para ti Una mujer, una mujer para ti La, 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 no hay una mejor Una mejor para ti, la, 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 como yo Una mujer para ti, la, 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 dime si quieres Una mujer como yo Una mujer, una mujer como tú Te acercaste a él y lo supiste atraer Lo conoces bien, él te sabe mantener Él podría apagarte tus diamantes Hay una perra que quieres dominar el área Es mejor ser más que una rodeando el sistema Aterrorizando sin piedad y con misteria Chica dime qué haría yo con este gran dilema Un millón, quiero ver un billón Cambio mi estilo porque soy como un camaleón Lo disfruto, es mi era, así es mejor Me quieren igualar pero ya no lo lograron Apple suelta el cheque, el dinero es pa' mí Seven Up toma el control, quiero ver sangre aquí Este rey con espías ya llegaron por ti Mi padre es de India, fue que mueve el curry Una mujer, una mujer para ti, la, 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 no hay una mejor Sé que cometí algunos errores Y también rompí varios corazones Mi madre dice que yo ya no estoy bien Y dime si una se guarda es enamorarte de ti Enamorarte de ti Siempre que me tocas me siento débil Eres tímido y tan tierno para mí Cuando estamos como la sabana Me pregunto si soy una mujer buena para ti Una mujer para ti Una mujer para ti Gracias por ver el video.